Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Nos vamos a información de fútbol. Los movimientos en Chivas empiezan a darse. Francisco Palencia, quien fue contratado por Jorge Vergara para que se desempeñara como director deportivo, pues habría tomado la decisión de renunciar a su cargo. Palencia comunicó a Vergara su determinación. El Club Guadalajara emitió un comunicado para citar a conferencia de prensa el día de hoy a las 11 de la mañana, donde estará presente Paco Palencia y pues hará oficial la salida de su equipo. Pues estaremos pendientes de esta conferencia de prensa que será justo a las 11 de la mañana, donde se dice habrá otros cambios mucho más allá que podrían hasta haber un cambio de técnico, podrían renunciar a otras personas, pero por lo pronto el que está confirmado es Palencia, hoy a las 11 de la mañana ya sabremos qué pasa con Chivas. Lili, en la conferencia de prensa lo que se va a dar a conocer es que Palencia es el único que tiene pena en Chivas. Sí, pues sí. Y que dice yo sí soy de extracción futbolista y no tolero esta situación porque podrían hacer algo más, pero él con el cargo que tiene dice yo sí hasta aquí llego porque solo yo tengo dignidad. Él se enfrentó y dijo yo me voy a un lado porque lo que está pasando en Chivas está terrible, vamos a ver qué pasa. Y seguramente esto advierte que los cambios que van a anunciar después él tampoco los comparte. Exactamente, que también puede ser eso, que como no está de acuerdo prefirió hacerse a un lado. Vamos a ver entonces hoy esta conferencia de prensa. No, no hay nombramientos hasta ahorita. Así les, ni así como más cercanos. No, no. Tendremos que esperar esta conferencia. Si es que no habrán algún director deportivo o lo dejan por lo pronto así. Lo dejan a Céfalo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ya rumbo a la segunda división, ya para qué con el director, ¿no? Ya para que quede el director deportivo. Ya los jugadores ya saben cómo encaminarse a la segunda división. Estamos muy tristes los de Chivas. Sí, sí. Ya veo, ¿por qué no se unen ustedes a los del poli y por ahí ponen una pancarta de... Podríamos ir a marchar juntos. Vergara, Pechiquimos. Yo creo que sí, junto con las otras. Bueno. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.